Jueves, 22 horas. Los mejores documentales del cine argentino e internacional. Leonardo Hinrexen, un camarógrafo argentino, es asesinado mientras registra los disturbios que se producen en Chile como consecuencia de un intento de golpe de Estado. 33 años más tarde, un equipo de investigación descubre al culpable y exige justicia. Imagen final de Andrés Javegar. La Cámara Lúcida. Cine Documental. El jueves a las 22 por Inca TV. Historias para mantener viva la memoria.